Equilibrado saludo a los robianos, vamos a aprovechar el lanzamiento de un DLC para la versión de Playstation VR 2 de este juego para traer el análisis de VR Skater. Aprendiendo desde cero. Sin temor podemos confirmar que la serie Tony Hawk fue una de las más influyentes del mundillo. Fue capaz de revivir un deporte alternativo para llevarlo a todo el mundo acompañado de incontables bandas de punk rock que vieron como mucha más gente comenzaba a interesarse por su música. El skate estaba de moda, algo que se extendió a lo largo de unos cuantos años de encontrar alternativas mucho más reales. Tras situarnos virtualmente sobre la tabla, con un pie por delante del otro, goofy o regular, el pistoletazo de salida comienza cuando nos impulsamos con el brazo del pie más atrasado. La fuerza del movimiento influye en el impulso que conseguimos. Con la mano más avanzada marcamos la dirección y pronto sentimos una fantástica sensación de velocidad. Porque estamos, como decíamos, ante un producto relativamente complicado de aprender y dominar. Acabaremos una y otra vez en un fundido negro al caer al suelo e incluso con el crack de un hueso roto. Quedará por finalizada la partida. Todo esto si intentamos hacer todas las chiquiñulas posibles, grindear, holis, kickflicks y tantos otros nombres que los aficionados al género retenemos desde hace más de dos décadas en nuestra memoria. Unos trucos que realizamos durante los escasos instantes que estamos en el aire gesticulando con nuestro humano. Pero todos estos malabares hay que llevarnos a buen puerto. Skate VR ofrece un modo campaña donde, en diferentes localizaciones, con claro homenaje a la saga Tony Hawk, de luego superar una serie de retos divididos en varias categorías donde obtener medallas. Estas medallas nos sirven para desbloquear el siguiente nivel y sumar experiencias, subir de nivel y conseguir más funcionalidades. Entre ellas, una futura clasificación organizada por Perp Games y acceso a una tienda donde personalizan nuestra tabla. Y ahora nos centramos en el DLC, SL Pro Series Tau, por ahora exclusivo para PlayStation VR 2. En este DLC el juego nos presenta lugares cerrados y diseñados para realizar cabriolas a nuestro ritmo y antojo. No es nuevo elemento, pero si un buen surtido de osáculos y zonas preparadas específicamente para perfeccionar nuestra técnica. Y sobre todo perfilar esos trucos que tanto nos costó dominar hace unos meses. El sistema de control no ha variado un ápice y manejarnos sobre la tabla continúa resultando igual de complejo a la par de Satisfactory. Esto se debe precisamente a que las 5 zonas nuevas se basan bajo las mismas reglas y desafíos en hacer la mayor cantidad de puntos posibles a base de trucos. Sin duda, SL Pro Series Tau DLC llena el vacío que tanto pedíamos al juego. Aunque continuamos sin Half-Pipes, donde su mayor novedad jugable, al ser pequeña zona cerrada, es el cambio de dirección bien mediante el test de control o de forma automática al llegar a cada una de las rampas ubicadas a los extremos. Pero lo mejor y necesario ya anunciado en el lanzamiento original es la adición de diferentes clasificaciones online por cada mapa y nodo de juego. Además se han añadido 4 nuevos trofeos con este DLC, solo para expertos y algunos diseños de tablas adicionales en la tienda. VR Skater es un título mucho más completo con estos 5 nuevos mapas enfocados puramente a demostrar lo aprendido en el juego base para llevarlo a un nuevo nivel de desafío. Con VR Skater viajamos una época de descubrimiento. Lo hacemos con un título de habilidad y perseverancia en el que claramente se apuesta por la práctica y el realismo. No se olvida de ser divertido, de proponer retos al alcance de los novatos y complicados para los expertos mientras recorremos calles, zonas en obra y metros a ritmo de punk rock. Deficit Games, compuesto por un solo desarrollador, ha creado una experiencia de skate muy satisfactoria. Tiene camino por recorrer, pero si te van los desafíos, aquí hay unos cuantos por superar si eres capaz de dominarnos. En definitiva, muy buen juego. Como positivo destacamos sus sensaciones tan conseguidas con un control muy inteligente, que es retador y satisfactorio y su banda sonora. Y por la parte negativa o menos positiva, que esa misma banda sonora es demasiado reducida. Los trucos son muy complicados de dominar, la profundidad jugable y limitada por su diseño de niveles y no aprovecha las características del visor de Sony. Recuerda, tienes este análisis más extenso y sencillado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejar un documentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya. Yo me espero al DLC de monopatines voladores para emular a Markimalfly, hacer posible agarrar a un DeLorean. Mientras tanto, no se olviden que puedes suscribirse a nuestro canal, darnos un like, incluso activar la campanita de notificaciones o dejar aún un chacarrillo en los comentarios. Y si no se han dejado todos los ahorros en una tabla de madera de ARSE Canadiense, pues nos pueden apoyar a través de Patreon. Un saludo a los Robianus y que la realidad os salere. ¡Gracias!